hola qué tal estimados amigos de facebook un saludo especial para todos ustedes y si guillermo lazo insiste nuevamente yo no sé que tendrá en la cabeza este tipo pero parece que guillermo lazo quiere incitar quiere convertir el ecuador en un relajo nunca completamente muchos te habrán visto la noticia que salió ayer y justo miren las coincidencias yo la vi ayer en este canal de cual risa ya lo último ya es todo estaba planificado donde supuestamente encontraron un centro de cómputo paralelo en el mismo edificio del cine de guayas donde ahí supuestamente imprimían las papeletas o las actas de la consulta popular a favor de no y eso denunció enrique pita todo todo estaba planificado toda la estrategia ese es el nuevo nuevo show de esta gente y como le hemos indicado el lazo así el lazo quiere buscar el caso en el país porque ya varios actores políticos como isa la conalle el propio el propio correísmo y demás sectores sociales ya se han pronunciado diciendo que si la zona respeta va a suceder lo que estamos actualmente viviendo en perú vean las noticias en perú dos meses llevan así va a ser más fuerte si lazo quiere no quiere respetar la voluntad popular no sé con todo esto vamos a mostrar en las noticias para que ustedes vean que todo esto es planificado como no le funcionó lo de las 60 mil actas ahora quieren hacer el nuevo show del centro cómputo paralelo entonces comenzamos aquí está la primera captura de pantalla miren lo que dice hemos pedido a las fuerzas armadas y policías el resguardo de cada una de las urnas que se encuentran en el cine de guayas enfatiza diana tamain destaca que el proceso electoral ha transcurrido con transparencia y que no será empañado por malos funcionarios miren como la misma tamain se se contradice dice que el proceso electoral ha transcurrido con transparencia y los mismos veores internacionales han dicho que todo estado normal han verificado el centro cómputo transmisión de datos llegada de actas conteo delegados etcétera todos miren como ellos mismos se contradicen que está con transparencia y acá abajo este la otra captura no vamos a permitir que se empañe el proceso electoral he puesto la denuncia en la fiscalía informa diana tamain sobre un supuesto centro cómputo paralelo en el cine de guayas vamos rápidamente analizar pita a tamain ecuarriza te dicen que hay un centro cómputo paralelo en el piso arriba del cine guayas pero se supone que el edificio el cine está militarizado está rodeado de policía está lleno de veedores internacionales está lleno de los delegados partidos políticos o los ojos secos y ustedes no sabrán ustedes no creen que no se hayan dado cuenta de un supuesto centro cómputo paralelo cuando los mismos veedores de la oea de la unión europea dicho que todo está correcto se show como que no se van a dar cuenta los delegados políticos comienzan a visitar el lugar desde el parqueadero oficinas baños todos se ponen a realizar ustedes creen que no se haya dado cuenta de ese supuesto centro cómputo es por ojo el producto yo barato mis estimado me vamos a mostrarle la siguiente captura que está dice las supuestas actas de escrutinio que se estarían imprimiendo de forma paralela corresponderían exclusivamente al referéndum miren la consulta popular mientras investiga es este posible elito el proceso continúa con absoluta normalidad precisa la presidenta diana tamaño eso es lo que dice como le hemos indicado a lazos a pista y a tamaño no le funcionó las 60 mil actas y recuerden que es unos vídeos unos 23 días atrás les puse que 60 mil actas le van a revisar ya las revisaron las 60 mil actas no subió el sí todo lo contrario él no ganó más votos marcó más diferencias no le funciona el juego las 60 mil actas entonces ahora vienen con el show baratos el circo barato del centro cómputo paralelo y además que el correísmo que tiene un centro cómputo este centro conteo en la alborada norte guayaquil fue la fiscalía llanar los elevaron computadoras todo eso va a mostrarles lo que es la siguiente captura de pedro granja los partidos tienen derecho a tener copias de las actas electorales para evitar que les hagan fraude las copias van a sus centrales la fiscalía ingresa hoy a la central del partido opositor es el correísmo que gana por goleada para comprobar que sólo hay copias en serio están tan desesperados así es porque solamente el correísmo miren cómo son las cosas sólo el correísmo le van a llenar la el centro cómputo que tiene la alborada y lo que encontraron la fiscal encontró copias de las originales como dicen la ley lo permite que cualquier partido político puede pedir las copias de las originales del cne para verificar los datos para que no exista ninguna zapada y eso la fiscal la encontrar las copias originales igual hizo el show y se llevaron las computadoras computadoras datos etcétera para hacer el show así es entonces como le hemos indicado esta gente está desesperada como es el doctor pero granja están totalmente desesperado estas personas esta gente lazo porque él quiere blindarse porque si lazo pierde la consulta popular cuando salga la presidencia seguramente él irá preso su familia su mujer le van a incautar el banco entonces quiere el tipo quiere blindarse sí o sí y lo chistoso que este tipo nos hablaba de diálogo un acuerdo de la unión nacional y miren lo que quiere hacer quiere el ecuador lo quiere poner patas arriba como le hemos indicado supongamos y no quiero no quiero que esto suceda pero vamos imaginando que la suaga la zapada y a ganar el 100 en todas las 8 preguntas con la zapada que creen que pasaría la gente saldría a las calles y como le indique lo que sucedió en perú sería corto lo que va a suceder aquí lazo tendría que salir como ilusión y como lucio lo que le sucedió al lucio aumentó a diez veces la pasaría las también al cine entonces ahí está hay que estar alerta hay que estar atentos mis estimados amigos hay que cuidar la consulta popular el pueblo dijo ocho veces no porque yo le indique esta consulta se le va a usar como un proceso de revocatoria lazo tiene el 90% del rechazo que creen que pensarían que la gente le va a apoyar este mentiroso que no ha hecho absolutamente nada no la gente le dio 80 eso lo que les quería conversar muchas gracias que tengan un excelente día darle me gusta compartan con todas sus amistades vecinos etcétera para que se enteren la zapada que no quieren ser y opinen comenten tengo excelente día no vemos chao